Baja confirmada No hacemos prisioneros No disparen Nos hemos puesto en cabeza Baja confirmada 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 ¡Ahhh! ¡Pandemoc! ¡No me confío! ¡No! 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 ¡No me está perdiendo! ¡Vamos! ¡No! ¡No me está perdiendo! ¡No me está perdiendo! ¡No me tiene sus vidas! ¡No me está perdiendo! ¡No me está perdiendo! ¡Aquí va a podercer con un objetivo de nosotros atridos! ¡Ap! Baja confirmada Ataque aéreo de precisión alianza Mucho cuidado U.A.V. listo para hacer una pared Necesita sacar Vamos a la pausa U.A.V. no tiene combustible Volvemos para reavancar Tras momento de emisión de crucero Enemigo es los contenedores de mercancía Comenzamos el barrido Así se hace soldados El mando estará satisfecho ¡Suscríbete al canal! Chau.